de la delegación china, 14 años, fíjense, si estos juegos hubiesen sido a tiempo en el 2020, no hubiera dado la edad mínima que son 14 años, los acaba de cumplir, pero estas niñas, esta niña sacó dos dieces, dos lavados perfectos, algo increíble. A mí me parece que deberían de ser de 16 para arriba los atletas en todas las disciplinas, a mí me parece que esta niña hoy es el centro de nuestros corazones, pero realmente habrá disfrutado la infancia, si empiezan a tirarse a los 4 años, tiene 14, ya conseguiste todo, ¿ahora qué? Bueno, hombre, pero no será el inicio de una vida llena de más éxitos, Javier, ¡qué pesimismo! Robert llegó a los 35 años, esta chica de gran 21, ¿cuántos Juegos Olímpicos caben ahí? Como 5 o 6, eso que ni qué. Bueno, me gusta un aplauso para esta niña, porque compite para sacar a su madre de una enfermedad, y eso está muy bien. Y ahora, si el chino se quita de ahí, nos deja leer. Sí, o mueves eso para allá, llevo media hora pidiéndotelo. Les vamos a presentar a nuestra atleta ideal. Nuestra atleta ideal tiene que estar nacida en China. Nacida en China, ya está, ¿no? Además tiene que estar entrenada en Estados Unidos. Y además tiene que ser buena para los clavados. Así es. Por lo tanto, la atleta ideal del día de hoy es... ¡Lin May! ¡Sí! Entrenado para cantar en Estados Unidos, ¡muy bien! No hay nada que discutir, nos ganaron por palitos. ¡Exacto! Ahí está Lin May. ¿Sabes en qué compite en béisbol? ¿Qué es la de acá? No, no, no. ¿Por qué no? ¿En béisbol? ¿Por qué no? Se le hace una grosería. ¡Ya remata la David! Se quedan con las ganas. No puedo, porque me regaña luego. ¿Qué no? ¿Qué feo que eso está mal? ¡Mátala! Y no cachan las pelotas con la boca, güey. ¿Por qué dices que va a jugar béisbol? ¡Guante de cachen! ¡Ya, olvídalo! ¡Ya, ya, ya! Gracias. Hasta mañana. ¡Que les veo mucho! ¡Bye! ¡Remásala, Javier!